Documentos relacionados con la abolición del ejército y con la Corte de Justicia Centroamericana. En el primer caso se incluyeron en el registro el decreto de la Junta Fundadora de la Segunda República del 11 de octubre de 1949, en el que se estipula a título de donación el traspaso a la Universidad de Costa Rica del inmueble que fue Cuartel Bellavista y la Constitución de la República de Costa Rica de 1949 en su artículo 12 que proscribe el ejército. Y en el caso de la Corte de Justicia Centroamericana ingresó un fondo documental que incluye libros de registro, cartas de expedientes de juicios, expedientes de magistrados, informes de labores, libros, copiadores de telegramas, entre otros. Esta iniciativa de la UNESCO está destinada a preservar el patrimonio documental del mundo, patrimonio que se encuentra en bibliotecas, que se encuentra en archivos, que se encuentra en museos. Creemos que este patrimonio documental es la memoria colectiva de la humanidad. En un acto oficial el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, mencionó estar orgulloso del significado de estos documentos históricos. Constituye un logro extraordinario y nunca, mejor dicho, extraordinario. No es usual, no es normal que esto ocurra. Y de allí el señalado interés que el gobierno de la República ha puesto por medio de sus instituciones por lograr lo que hoy presentamos al país, que se incorporen dos conjuntos muy importantes documentales a ese registro internacional de la memoria del mundo que tanto nos enorgullece. El programa de memoria del mundo de la UNESCO está integrado por una lista del patrimonio documental que ha sido aprobada por los diferentes comités según el nivel del cual se trate. Los documentos pueden ser registrados por su importancia en tres diferentes niveles, nacional, regional e internacional.